Hola chicos bienvenidos a que monitos review en esta ocasión vamos a revisar la figura de miguel ángelo de las tortugas ninja de la marca playmates y su nueva línea ninja elite series antes de pasar al empaque y la figura como tal quiero contarles un poco sobre la historia de estos curiosos personajes las tortugas ninja fueron creados por kevin eastman y peter light en 1984 y estos fueron llevados a un cómic que se publicó por mirage studios este cómic iba a ser autoconclusivo pero fue tal el éxito del mismo que tuvieron que seguir creando y creando historias del mismo modo también crearon productos como lo fueron figuras como lo fueron películas etcétera etcétera sin embargo estos dos creadores con el paso del tiempo tuvieron discusiones en cuanto a los derechos y las licencias que estaban teniendo estos personajes así como las libertades que tenían los creativos con los que trabajaban y decidieron distanciarse sin embargo en lo que fue la serie de netflix de toys that metheus tuvieron un reencuentro e hicieron las paces esto para poder darnos una última historia que ya estaba escrita por ambos pero que no podría ser publicada porque no tenían los derechos de ambos para poder publicar esta historia esta historia se llama telastroning y si no la han leído deberían darle una oportunidad es muy buena sin más que decir de esto vamos a revisar el empaque por la parte del frente tenemos una ventana lo suficientemente grande tanto para ver a nuestro personaje que en este caso sería miguel ángelo sus armas y sería prácticamente todo también podemos ver en la parte superior que dice eastman and large teenage mutant ninja turtles más abajo tenemos una ilustración de estos personajes aquí se alcanza a ver con ese efecto de cómic como venían hechas en aquel entonces pero con colores también vemos que dice que es de la marca playmates y es nickelodeon el que tiene la licencia por un costado tenemos la continuación de lo que es la ventana que vemos en la parte frontal tenemos una ilustración original de el cómic por la parte trasera tenemos un pequeño cardex de estos personajes y vemos que también tenemos una viñeta del cómic pero en este caso está coloreada esto debido a que el cómic el número 1 fue publicado en blanco y negro y básicamente no había colores ni diferencias esto lo vamos a ver posteriormente con el resto de las tortugas vemos que en la parte de abajo tiene sus redes sociales sus canales de su canal de youtube y la marca playmates por el otro costado tenemos una ilustración también de cómic en blanco y negro y la continuación de la ventana frontal eso sería prácticamente todo en cuanto al empaque que les parece si vamos con el interior del mismo bueno chicos vamos con el interior de nuestro empaque en el cual nos encontramos un plástico transparente que es muy clásico en este tipo de figuras podemos ver que tiene unos pequeños cintos de seguridad esto para que tanto la figura como los accesorios no salgan disparados podemos ver lo que son sus armas que vendrían siendo esos chacos vemos la figura y en la parte trasera tenemos una base detrás de este plástico transparente nos encontramos con una ilustración de cómic está muy bien hecha muy al estilo de mac for land toys y detrás de esto tenemos un cartoncillo común y corriente esto sería prácticamente todo en cuanto a el interior de nuestro empaque que les parece si vamos con los accesorios en cuanto a los accesorios que incluyen nuestra figura de miguel ángelo tenemos su par de armas que vendrían siendo unos chacos vemos que estos chacos tienen eslabones metálicos hace que luzca mucho este aditamento con esta cadena metálica y vamos a ver que va a tener un excelente efecto tal vez me hubiera gustado que fuera en un plástico para poder darle un poco de trayectoria ya que gracias a la cadena sólo va a estar colgando pero aún así hace que se vea de mucho mejor calidad que si fuera el propio plástico en cuanto a el resto de los accesorios tenemos una base muy bonita vemos que está perfectamente bien grabada es una tapa de alcantarilla vemos que tiene dos postes aquí se alcanzan a apreciar esto para poder tener los pies de nuestra figura y que le dé mayor estabilidad vemos que también dice teenage mutant ninja turtles y más abajo dice miguel ángelo que es el nombre de nuestra figura para que así no se confunda con el resto de sus hermanos estos serían prácticamente todos los accesorios que les parece si vamos con la propia figura bueno chicos vamos con la propia figura lo primero que podemos apreciar es que se puede sostener de pie de una forma muy orgánica sin necesidad de una base pensaríamos que gracias a su diseño tan simple y al caparazón que trae en su espalda ésta perdería el equilibrio de una forma muy sencilla pero esto no sucede sin embargo para poses más comprometidas o con mayor dinamismo les recomendaría usar una base de pinza o de tenaza ya que gracias a la base que incluye ésta sólo le va a dar soporte en lo que son las piernas si acercamos la figura podemos ver que ésta tiene un diseño muy simple como ya les había comentado vemos que la paleta de colores prácticamente es en un tono verde oscuro lo que viene siendo su piel también vemos que está presente la parte de abajo de el caparazón de una tortuga en un tono amarillo vemos que tiene presente lo que es su cinturón sus rodilleras sus coderas y su muñequera también el cinturón está presente en lo que viene siendo el caparazón porque éste recorre toda su cintura vemos que también tiene lo que es el antifaz en un tono rojo y aquí tenemos carente lo que vendría siendo la inicial del nombre del personaje esto debido a que son las primeras tortugas y realmente esto no era tan importante en ese entonces también podemos ver que tiene muy características lo que son las manos ya que son de tres dedos y los pies de dos dedos únicamente eso sería prácticamente todo en cuanto al diseño del personaje que les parece si vamos con sus articulaciones para sus articulaciones tiene giro 360 grados en lo que viene siendo su cabeza vemos que no está impedida por nada puede moverse un poco hacia arriba un poco hacia abajo prácticamente nada hacia los laterales también esto para darnos mayor posibilidad sus brazos giran 360 grados no están impedidos absolutamente por nada aquí lo podemos ver vemos que puede posarlos de este modo tiene un rango de movilidad muy amplio en ese sentido también vemos que tiene corte en el hombro gira 360 grados esto en el caso de ambos brazos tiene doble punto de articulación en lo que son los codos esto nos va a dar una mayor posibilidad en el brazo su muñeca gira 360 grados sus manos realmente no tienen articulación pero sus dedos si vemos que cada uno de estos dedos está digamos independiente vemos que puede moverse este dedo también y este dedo también no tienen que moverse en conjunto del lado contrario sucede lo mismo vemos que tiene doble punto de articulación en lo que es el codo su muñeca gira 360 grados sus dedos se pueden articular también vemos que no están impedidos absolutamente por nada lo que me sorprende de las tortugas ninja es que en general al ser puestas detrás de un caparazón estas no tienen articulación en lo que es el cuerpo pero en este caso si les dieron esa articulación podemos ver que a pesar de no ser necesario esta gira 360 grados no está impedido prácticamente por nada ya que el caparazón tiene el espacio suficiente para poder girar esto lo podemos ver también hacia los laterales esto nos va a dar un mayor rango de movimiento en cuanto a lo que son las piernas vemos que estas se pueden extender un poco pero están algo comprometidas por lo que viene siendo la construcción o el moldeado de la parte de abajo de el cuerpo esto sucede prácticamente lo mismo en ambas piernas en cuanto a su compás este es muy extenso en este caso no tenemos ningún inconveniente vemos que también tiene corte en el muslo esto nos va a dar mayor rango de posabilidad aquí se alcanza a apreciar sus rodillas vemos que tienen doble punto de articulación no están impedidos para nada esto en el caso de ambas piernas lo que son sus pies pueden ir un poco hacia arriba un poco hacia abajo y también se pueden hacer hacia los laterales del mismo modo cada uno de sus dos dedos tiene articulación independiente y esto nos da un punto más de articulación esto en el caso de ambos pies hacia arriba y hacia abajo gira 360 grados se puede hacer hacia los laterales y cada uno de sus dedos tiene articulación independiente está muy bien articulada esta figura a pesar de que parece muy sencilla ahora para ponerle sus armas esto es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es sujetar cada una de estas y poner la mano en esta posición lo suficientemente abierta para que pueda entrar lo que viene siendo el chaco y que la sujete de este modo hacemos lo mismo de el lado contrario cerramos un poco la mano que se cierren ambos dedos para que pueda sujetarlo con mayor firmeza una vez que ya cerraron vamos a meter uno de los chacos y listo vemos que aún con sus armas se puede sostener de pie de una forma muy sencilla ahora para colocar su base es bastante sencillo también vamos a aplicar lo que son estos postes en los orificios de los pies podemos poner uno primero y luego el otro esto le va a dar mayor estabilidad a nuestra figura eso sería prácticamente todo en cuanto a la figura que les parece si vamos con mis conclusiones bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de miguel ángelo de las tortugas ninja de playmates en general es una muy buena figura me sorprendió mucho sobre todo porque normalmente las figuras de las tortugas ninja sufren un poco de las articulaciones en cuanto al cuerpo esto debido a el armado que tiene ya que normalmente el caparazón y el cuerpo vienen en una sola pieza y en este caso playmate se las ingenió para poder darnos una articulación en la parte central del cuerpo eso sí no sólo tiene ese tipo de articulación ya que de manera independiente tanto en los dedos de las manos como de los pies tiene articulaciones aunado a eso tiene las articulaciones comunes y corrientes de una figura como lo sería el corte del hombro el corte del muslo los dos puntos de articulación tanto en rodillas y en codos y eso nos va a dar un excelente grado de exhibición a la hora de posar en cuanto a los accesorios se ven muy bien lo que son los eslabones metálicos pero me hubiera gustado que tal vez le pusieran una especie de guía o algo así ya que no se van a poder exhibir de ningún otro modo la pose que van a tener va a ser esta ya que el propio peso vence los propios accesorios y hace que estén en esa posición en cuanto a la base esta está muy bien hecha es muy representativa de las tortugas ninja ya que tiene la forma de una tapa de alcantarilla eso sí cada una de las tortugas va a tener su propia base y va a tener su nombre en ella en cuanto a la calidad de la propia figura esta está excelente me sorprendió mucho porque se siente muy firme y se siente de muy buen material en cuanto al diseño de la misma si bien es un diseño muy clásico no vamos a ver mucha diferencia entre esta figura y sus hermanos esto debido a que al estar inspiradas en las tortugas del cómic la única diferencia que tenían entre sí era el propio armamento en este caso además del armamento lo que vamos a tener distinto va a ser el rostro que tiene ya que va a tener una muesca distinta fuera de eso es una representación calcada de las propias figuras del número 1 del cómic de los mismos personajes pero con una pequeña diferencia ya que las tortugas que presentaron ahí tenían una pequeña colita pero fueron eliminadas y censuradas de todas las figuras esto debido a que parecía un miembro viril bueno chicos a esta tortuga yo le voy a dar un 10 porque me sorprendió gratamente en todos los aspectos los dejo con una pequeña galería de imágenes de esta figura de miguel ángelo no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de que monitos en facebook hasta la próxima chicos, bye chau